Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que ya era exilio, y conozca personas más buenas, que te deje lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte, te adoré sobre ti y a mi no. ¿Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta adentro del fondo de mi alma? ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela, y te olvides de mí para siempre, que te lleven y te salve tu pena, y te pistas la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me vale, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde la quiero. ¿Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta adentro del fondo de mi alma? ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que te vaya bonito.